A todos nos interesa que al gobierno le vaya bien, si le va bien a este gobierno le va bien al país, y es el país donde vivimos todos. Para Ernesto Mason, esa debe ser la línea de trabajo del nuevo partido ARENA. La visión que debe tener una oposición constructiva y propositiva como ARENA, creo que los enemigos de ARENA no son nuestros adversarios políticos, los enemigos de ARENA son los grandes problemas del país, a eso debemos enfocarnos en resolver. Pero aclaró que el apoyo a Nayib Bukele y sus proyectos no será un cheque en blanco. Que podamos trabajar de la mano y apoyar al gobierno lo debemos hacer, en lo que nos tengamos que oponer al gobierno, porque no le conviene al país, nos tenemos que oponer también. El alcalde de San Salvador espera tener la misma disposición de parte del mandatario. Y ojalá que exista la misma voluntad de parte del presidente Bukele, de trabajar de la mano y de unir esfuerzos por el bien común, anteponiendo los intereses de la gente, los intereses del país, a cualquier interés ideológico, político, partidario o personal que exista. Mason aseguró que esta visión es la que debe regir la nueva forma de hacer política para todos los partidos. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.